Cada día que pasa crece más mi sentimiento Pues cuando no te veo pienso más y más en ti Todo lo tuyo me cautiva y también te sueño Y en todo lo que hago y veo ya te encuentras tú Todo ha pasado sin querer, solo somos amigos Siempre nos comprendemos linda en nuestra amistad Te amo y no puedo más, tengo que confesarte Que ya no quiero ser de ti tu amigo nada más Flores hermosas traigo para ti, te las regalo en prueba de mi amor He puesto en ellas toda mi ilusión, sinceridad y cariño Te juro que me enamoré de ti, de aquella luz que hay en tu mirar De esa ternura que me inspiras tú, con el alma yo te pido Te pido que seas mi novia, yo quiero tenerte, sentir tu calor No quiero ser solo amigo Todo ha pasado sin querer, solo somos amigos Siempre nos comprendemos linda en nuestra amistad Te amo y no puedo más, tengo que confesarte Que ya no puedo más, tengo que confesarte Que ya no quiero ser de ti tu amigo nada más Flores hermosas Flores hermosas traigo para ti, te las regalo en prueba de mi amor He puesto en ellas toda mi ilusión, sinceridad y cariño Te juro que me enamoré de ti, de aquella luz que hay en tu mirar De esa ternura que me inspiras tú, con el alma yo te pido Te pido Te pido que seas mi novia, yo quiero tenerte, sentir tu calor Flores hermosas traigo para ti, te las regalo en prueba de mi amor He puesto en ellas toda mi ilusión, sinceridad y cariño Te juro que me enamoré de ti, de aquella luz que hay en tu mirar De esa ternura que me inspiras tú, con el alma yo te pido Te pido que seas mi novia, yo quiero tenerte, sentir tu calor No quiero ser solo amigo